Hola, hola, ¿qué tal digitales? Espero que se encuentren súper que bien. El día de hoy traemos un video en el cual vamos a analizar el canal de YouTube y la cuenta de Juan Lambana, que tiene ahora un canal de 29.100 suscriptores. Este canal en los últimos días o en las últimas semanas o mes ha tenido un gran crecimiento que incluso sus resultados se han hasta duplicado en la cantidad de suscriptores y en la cantidad de visualizaciones mucho más. Y es lo que quiero compartirte. Ahora, este resultado que está teniendo es gracias a una entrevista que tuvo con Luisito Comunica. Aquí puedes ver una vista previa a esa entrevista si quieres saber. Anda al canal de YouTube de Juan y vas a por encontrarla. Ahora, lo interesante o mira la estrategia que en este caso obviamente Luisito Comunica es una persona muy conocida a nivel mundial que genera mucho tráfico y obviamente le ha sacado un buen provecho a esta entrevista ya que lo ha dividido en diferentes videos. Vamos a ver cuántos videos ha dividido esta entrevista. A ver, este sería el primero. El camino para el éxito en YouTube. Así monetiza sus videos. Ese sería el segundo. Ok, todo sobre los negocios de Luisito Comunica. El tercero, el negocio detrás de mi telefonía PioFone. El cuarto, el quinto Luisito Comunica revela en qué invierte su dinero. Y sexto, el proyecto más exitoso de Luisito Comunica. Ahora, ha aprovechado esa entrevista para sacar de una grabación total seis videos como lo acabas de ver. Y estos seis videos tenemos una herramienta, no sé si tú la conoces, pero es una herramienta de VIQ que ésta te permite revisar datos adicionales como en este caso estadísticas del canal y también tendencias del canal. Entonces vamos a darle clic primero a tendencia y aquí vamos a visualizar de que lo que te menciona es real. Es decir, aquí aparecen prácticamente los videos. Vamos a ver cuántos videos de Luisito Comunica. Uno, dos, tres, cuatro. De los seis videos son los que están generando mayor tráfico y son los que están generando mayor visualización por hora. En este caso, por ejemplo, este video tiene 376.000 visualizaciones, de las cuales 536 visualizaciones tiene cada hora. Es decir, VPH significa visualizaciones por hora. Cada hora tiene 536.4 visualizaciones. Entonces esto es interesante porque al final de cuentas, es decir, estos videos están atrayendo nuevos espectadores. Estos espectadores se están convirtiendo en suscriptores y bueno, ayudan también a la monetización del canal. Obviamente en los anuncios que salen, que es más que seguro que están monetizados. Entonces ahí podemos ver la influencia de Luisito Comunica para con este canal y ya vamos a ver el resultado y el crecimiento. Ahora vamos a ver un poco de las estadísticas. Podemos visualizar las estadísticas. Vamos a ver las fechas. Esto está desde, vamos a ver desde junio. Desde junio hasta hoy 18 de agosto. Entonces mira esta línea. Esta línea son las vistas o las visualizaciones. Mira esta línea baja que ha tenido y boom, se apegó un crecimiento. Vamos en los suscriptores. La cantidad de suscriptores que ha venido ganando y fucs. Asimismo una línea no tan pronunciada que ya tiene una curva. Es decir, esto se va a normalizar, se va a estabilizar y es posible que vaya a tener una baja también de la cantidad de suscriptores que va ganando día a día. Pero, es decir, mira el crecimiento en la cantidad de suscriptores, 1456% en cantidad de suscriptores. Mira el crecimiento en visualizaciones, 1713% en visualizaciones. Y en la cantidad de videos publicados, bueno, ha aprovechado para publicar un 7% más de lo normal. Entonces ahí podemos tener una referencia del resultado que ha obtenido gracias a la influencia de Luisito Comunica y obviamente gracias a su buen trabajo. Ok, Juan Pablo Lambana. Vamos a ver, tiene 397 videos cargados en su canal de YouTube, tiene 29.100 suscriptores, tiene ya un millón de visualizaciones, está registrado en México, es un canal educativo. Y este canal fue creado en el año 2018, el 2 de agosto. Es decir, ya cumplió un año más de aniversario. Tiene una calificación tipo B. Pues recuerda que los canales de YouTube, las redes sociales se califican de la A, B, C, D, etc. Entonces la A es el rango más alto y el más alto, el más alto es A doble más. Entonces, en los últimos 30 días vamos a visualizar. Es decir, si tiene 29.100 suscriptores y aquí podemos ver la gráfica de igual manera de la cantidad de suscriptores. Hay días que no ganaba suscriptores, hay otros días que sí ganaba 100 suscriptores en una semana. Y miren, miren el crecimiento. Es decir, miren cómo la gráfica se dio un salto increíble. ¿Será algo de Luisito Comunica? ¿Ustedes creen que Luisito Comunica influyó? Déjenlo saber en la caja de comentarios. Y aquí viene mucho el tema de la estrategia del apalancamiento. Es decir, hay veces que para crecer, el crecimiento puede depender de ti, pero puede depender de apalancarte de otra persona o de algún recurso para crecer de manera acelerada. Y es lo que ha aplicado como estrategia. En este caso, ha tenido el gusto poder entrevistar a Luisito Comunica. La monetización en los últimos 30 días, me imagino que así como tú la ves, que pasó de 0 a 100, también tiene que haberse escalado. Es decir, su monetización posiblemente estaba muy similar a la mía. Mi monetización promedio está entre 50 a 100 dólares mensual. La monetización escaló de 141 dólares a 2.300 dólares mensuales. Es decir, en estos últimos 30 días, su monetización tiene que haber subido mucho. Y yo me imagino que entre 800, 1.000 dólares estaría la monetización mensual en estos últimos días, en este último mes. La cantidad de visualizaciones, 563.189 visualizaciones. Como ustedes ven, ha subido un 1.436%. Y aquí también podemos ver la gráfica de visualizaciones y el crecimiento que está teniendo. La monetización anual que podría tener este canal, si es que se mantiene este crecimiento, si no decrece, estaría entre 1.700 a 27.000 dólares en monetización mensual. Y aquí podemos ver, mira, observa que el 5 de agosto, atención, el 5 de agosto del 2022, él tenía 16.800 suscriptores. El 5 de agosto, es decir, a inicios de agosto tenía 15.000, 16.000 suscriptores. Ahora subió a 29.000, casi 30.000. Y ahí es donde te decía que prácticamente la cantidad de suscriptores se duplicó. Y es posible que crezca mucho más. Posiblemente pueda ser que llegue a unos 35.000 suscriptores. Aprovechando los videos que recomienden, en este caso, YouTube por la figura del Isidro Comunica. De ahí, el siguiente día, de 16.000 a 17.000, 18.000, es decir, 1.000 suscriptores diarios. De ahí, ustedes pueden ver el crecimiento que ha venido teniendo. 18, 19, 20, 22, aquí creció 2.000 seguidores, acá ganó 800 seguidores. Aquí podemos ver la cantidad de suscriptores que ha ganado. 1.600, 2.200, y miren que ganaba 300, 100 seguidores, 100 seguidores posiblemente diarios. Pero de esos 100 ha llegado a 2.200 seguidores diarios, 1.500 seguidores diarios, 900 seguidores diarios. Y hasta el momento, hoy, 18 de agosto del 2022, perdón, ha ganado 600 suscriptores. Es decir, en lo que va el día de hoy, que estamos mediodía, del 18 de agosto, 600 suscriptores. Puede finalizar posiblemente el día con 900.000 suscriptores. Y ya tiene 29.000, es posible que pronto cierre los 30.000 suscriptores. Y eso es lo bueno, repito, del crecimiento en base a apalancamiento que ha obtenido este canal. Juan Lombana, felicidades también por aplicar esta estrategia. Felicidades por ese crecimiento, espero que tu canal llegue muy lejos. Y bueno, también invito a las personas a que se suscriban a mi canal. Si quieren aprender sobre herramientas digitales, sobre marketing digital, sobre redes sociales, cómo hacer anuncios publicitarios, cómo monetizar las redes sociales para sacarle provecho, cómo es el engagement, qué es el engagement, la tasa de participación de los influencers, cuánto ganan los youtubers y mucho más. Y también vamos a tener pronto entrevistas a emprendedores que convirtieron sus negocios en un negocio convencional o un negocio digital. Así que si quieres aprender esto y más, lo único que debes hacer es suscribirte a mi canal de YouTube y nos vemos en el siguiente video.